Productos enervil, garantía de calidad. Esta es nuestra estufa enervil de 11 kilovatios con cristal efecto espejo una potencia térmica de 9500 kilocalorías que da 11 kilovatios aproximadamente para poder calentar una nave diezana de unos 150 metros y un piso de unos 120 metros con una capacidad de tolva de 18 kilos cenicero de fundición y hogar y hogar de acero de 4 milímetros de grosor una puerta este espejo y la verdad es que es muy bonita y muy curiosa esta es la que utilizamos nosotros tiene tres años de uso y la verdad es que es muy aparente y muy bonita acabado en brillo y la verdad es que